Pues, todo lo malo, todo lo que le temía que podía pasar, pues ya pasó, y pues he decidido hacer este video porque ya no le temo todo el hate, todo el hate que han dicho, todos los comentarios que han dicho, yo siento que no hay nada que no he leído ya, y pues se siente un poco liberante porque por hacer un video así, ¿qué más hate pueden tirar que no he visto nuevo? O sea, ¿qué más puede pasar? Y haremos bíceps, platicando un poco, porque si una cosa, una cosa que se pueden sacar, les puedo decir, es, aunque el mundo los odie, aunque sientan que todos están contra ti, tu meta no cambia, nomás hay una cosa que puedes seguir haciendo, que es seguir entrenando, y debemos seguir fijos en la meta, tú mantente fijo en tu meta, sé que hay veces donde el mundo te tumba, y habrá muchas veces donde sentirás que todos te odian, yo sé que no soy el único que siente esto, pero siempre siempre se tiene que entrenar muy fácil entrenar cuando estás motivado cuando estás bien cuando toda una vida sale como tú quieres el verdadero guerrero sale cuando toda tu vida está destrozándote y no hay nada más que puedas hacer y ahí es cuando realmente sale la verdadera disciplina de querer entrenar como siempre iremos pesado y al fallo eso no cambia es universal no 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 Y también Si hay una cosa Que Que es lo que Me ha de molestar un poco más Que lo que me tienen a mí Son todas las personas Que se alegran Por la muerte de mi madre Que dicen que es bien merecido A mí me pueden tirar Todo lo que ustedes quieran A mí Puede caer Me pueden decir lo peor de lo peor Que te puedas imaginar Pero ya Meterte con la muerte de mi madre Pues que Que onda con eso Y también Sé que hay muchos que están felices Por mi caída Pero Yo seguiré haciendo esto No solo por ellos Por todos los que me apoyan Por todos los que me siguen Demostrarles Que Nada en esta vida Te puede tumbar Nada en esta vida Te puede juzgar Más que Dios Y Tú sabes quién eres Y seguiré subiendo videos también Para todos los que Siguen tirando hate Que les siga apareciendo Al güey Que más odia en este mundo Mejor de odiarme a mí Mejor mete toda esa energía A algo Que te pueda servir Como a ti mismo Mejora tu cuerpo compa No gastas energía en mí Gastala en ti mismo Que rico se va sintiendo el bombero Durante todo ese tiempo que he desaparecido Solo una semana Yo seguido lo mío Yo seguido Entrenando Yo he estado Mejorándome a mí mismo Nuestra meta no cambia Todo sigue lo mismo Seguirse mejorando a uno mismo Seguir viendo A tu rival número uno Y desear ganarles Con todo tu espíritu Y todo tu ser Bienaventurados sean aquellos Que lo han perdido todo Dios está conmigo Y a darle A tu rival A cuando Que todo el odio de este mundo Caiga sobre mi Que rico Y ademas Yo no estoy solo Yo tengo a la gente que me quiere A mis amigos A todos Que estan ahi por mi Y mas que nada Me apoyan Me aman Y aunque no los tuviera En esta vida Tu no necesitas a nadie Naciste solo Moriría solo Asi que Agárrate los huevos Y tu trabaja en ti mismo Se la persona Que tu Admiras En vez de admirar a la gente En redes sociales Admirate a ti mismo Se la persona que quieres Admirar Que te vas al espejo Y digas Soy mi propio idolo A mi nadie me va a derrumbar A mi nadie me va a derrumbar Nadie Nadie Debe derrumbar esta vida Nadie Nadie tiene la habilidad Nadie tiene El privilegio El privilegio De derrumbarte Yo no seré derrumbado Yo no dejaré Que digan Cosas Yo seguiré Por mi camino Yo seguiré En mi camino El camino Que Dios me ha dado Ese es el camino Que yo quiero seguir Dios 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ese lo veo Las primeras es Vas como perretando el trapo Se va sacando el agua Y en las últimas Exprimes el trapo Exprimes El músculo Lo estimulas Llegando Realmente al fallo Y Cambio de tema También Lo que Todos vemos en redes sociales Es realmente El 1% De lo que ves de personas Y te aseguro Y te aseguro que Las personas Que tú conoces O sigues No son como tú te los imaginas Yo Créeme o no A mí no me importa La neta Pero yo El otro 99% De mi vida Yo soy un hombre de Dios Que le teme a Dios Y sigo la palabra de Dios Es lo que te puedo decir Y si no me crees Pues ve la vida que tengo Ve a todos los que se rodean de mí Si no me crees Si no me crees Que tendría No tendría Lo que tengo ahorita Que me lleguen Todas las consecuencias Al final le cuentas La mano de Dios Está sobre mí Yo no le tengo Rencor a nadie Yo no tengo enemigos No odio a nadie Por lo que está pasando De hecho Jamás he odiado a nadie ¿Para qué Traer más odio a este mundo? ¿Para qué traer más odio De lo que hay en este mundo? ¿Por qué no simplemente Mejorar uno a sí mismo? Por eso digo Que todo el odio en este mundo Que caiga sobre mí Al final le cuentas Cualquier maldición Cualquier Hate que me llegue Dios tiene mi espalda Jesucristo Me protege Y digo de nuevo Aunque tú sientas Que nada en tu vida Está haciendo como tú quieras Aunque tú sientas Que todo el odio Está sobre ti Solo hay una cosa Que puede ser Seguir trabajando En ti mismo Y cambiar Ese camino Que tienes para ti Tú No te puedes dejar caer Por nada Este video También lo estoy repitiendo Para yo verlo también O sea Este video No solo va por ustedes Es para mí mismo Es como un recordatorio Para mí mismo Es verlo Yo Y creérmela Porque aunque no lo crea También soy humano Cualquier cosa que me llegue Obviamente Me llegan las emociones Pero no Es increíble Como es la mente No puedes dejarte caer No hay ningún día oscuro Que se mejora Con un poco de Bombeo hacia los bíceps Tú nomás Sientes Esa contracción El único dolor Que estoy sintiendo En este momento Es el de El dolor físico El dolor de los bíceps Cómo se desgarra Cómo se desgarra Fibra muscular Me encanta esto Y que me llamen Joven Promesa Es un halago Para mí Yo nunca lo había visto Así Y no creo Que lo veré así Jamás Hasta que se pueda Lograr un día Cinco más Dale Cinco Cuatro Diez Y cuando no sabes qué hacer Cuando no hay nada más que hacer Lo que yo te recomiendo es Ponte a orar Órale a Dios Lee la Biblia Ponte a entrenar Desde mi perspectiva Puedes Estar orando Mientras entrenas A la misma vez Mientras entrenas Platicas con Dios Esto no es Lo digo de manera religiosa Porque Sí Aunque sea cristiano Yo no soy religioso Para mí Lo que Es Ser cristiano No es Religión Sino Tener una relación Con Dios Hablar con Dios Verlo como tu padre Tu creador En relación de padre Hijo Y la parte de entrenar El único que tiene El único límite Que hay en este mundo Eres tú mismo Demuéstralo a todos Que se puede Y Y podrán decir Ay Nadie se puso muy filosófico Después de todo No es que me haya puesto de filosófico Después de todo Sino Hace mucho Que no hago un video así Siempre estoy pensando Yo ya quiero hacer videos de este tipo Porque lo que El impulso que necesitaba Para esto Para Quitarme el miedo De lo que podrá decir la gente De que Ah De la nada se hizo muy cristiano No Tenía ese miedo De que la gente pensara Que me hice muy cristiano Por todo lo que pasó No Ese es el miedo que tenía Yo siempre he sido cristiano Y ahora ya Ese miedo ya se me ha ido por completo Ya no importa lo que va a decir la gente Yo haré lo que Yo quiera en esta vida Estoy harto De que la gente esté Poniendo sus expectativas sobre mí La única expectativa que hay sobre mí La que tiene Dios sobre mí La que tengo yo sobre mí Y cualquier random No tiene Derecho De decir Que piensa en mi opinión de mí Que debería hacer No Y tú tampoco deberías dejarte Dale Cásate Arrenamos con todo Lightweight baby Ya no tengo miedo Ya no tengo temor No tengo miedo Le ganaré a todos Le ganaré a todos Le ganaré a todos Esta es una obsesión No me dejaré de romper No me dejaré de romper No me dejaré de romper Odio Lo inútil Que me siento a veces El único La única persona que me puede odiar es yo mismo No hay nadie Que me ha odiado más Que yo mismo en el pasado Mi hater Romero no soy yo mismo No hay nadie No hay nadie Quiero más poder Quiero más fuerza Quiero más Más No hay nadie No hay nadie No hay nadie Dale El bulk no para No hay nadie No hay nadie Siete set Último set De hecho Ya con esta Acabamos todo No hay nadie No hay nadie No hay nadie Pues ya con esto Concluimos La rutina de bíceps Yo Seguiré haciendo Lo que a mí me gusta Que es entrenar Grabar Y tener rivales Así que Les quiero agradecer A todos Los que me apoyan Los que me han apoyado Les quiero mandar un fuerte beso También agradecerles A todos Los que han comentado Hate Gracias La neta Gracias por todo Se les hace mucho Y Pues Los quiero mucho Más que nada Gracias Fuerte brazo Y hasta el próximo video